Amigos son las 5 y media de la mañana, bienvenidos una vez más a este canal, el día de hoy amigos que creen, nos vamos amigos, nos vamos de viaje, de paseo, así que miren, llevamos estas dos benes que están parqueadas acá, la verdad que va llena de muchos jóvenes, de muchos hipotes, muchachos, chamacos, como le llaman ustedes, llevamos este carrito y nos vamos, aquí vamos ya en la carretera, en la ruta 70, así que aquí vamos con todos los poderes, un poquito de mañanita todavía, y pues aquí ya amaneció, aquí ya prácticamente son como las 8 y media de la mañana, y pues ahorita dice estos rótulos que llegamos a Filadelfia, y pues aquí va conduciendo mi querido chofer, miren quien va, wow, después de 4 horas y media de venir sentado, por fin llegamos, aquí estamos, miren aquí vamos, el solecito está súper bonito, el clima es súper bien, yo aquí buscando donde se me había quedado mi querido amado esposo, y miren acá amigos, la multitud de personas que vamos, de jóvenes, aquí vamos con los jóvenes de nuestra iglesia, y miren acá vamos llegando a este lugar, este lugar es Lancaster, está ubicado en Pensilvania, este es un teatro donde pasan películas, obras totalmente en vivo, nosotros vamos a ver la de David, ya estamos listos, ya estamos preparados, así que miren que bonito está este lugar, y ahorita vamos a comenzar aquí, a entrar ya a las instalaciones de este teatro, estamos súper emocionados, estamos felices, Moisés viene el otro año, esa es la obra que van a preparar el otro año, así que ya lo esperamos, y bueno aquí están esas personas que están acomodando, a los que se van a sentar, están revisando el ticket, están diciéndoles a ti te toca aquí, a ti allá, y a ti allá, y bueno ya estamos acá, ya entramos a este lugar, la verdad que se ve como un cine, pero súper grande, está bonito, miren que enorme está, wow, y pues las entradas, los tickets, los boletos, como le llaman ustedes, nos costaron 89 dólares más taxes, y nosotros aquí estábamos tratando de acomodarnos, así que bueno, este es el precio, 89 dólares por persona, nosotros llevamos 29 personas, así que bueno, miren aquí todavía está un poquito solo, nosotros llegamos 40 minutos antes, supuestamente tenemos que estar 30 minutos antes, aquí miren ya se estaba comenzando a llenar más, la verdad que todavía faltaba, porque estaba súper súper lleno todo aquello hasta ahí arriba, pero me llevé una gran decepción amigos, porque yo aquí estaba lista y preparada para grabarles todo el show, el evento, que esto totalmente en vivo, pero dijeron que era totalmente prohibido cuando comenzara la obra, era prohibido tomar fotos, tomar videos, que no se podía, que no estaba permitido para que nadie vaya a copiar esta idea, pero la verdad que wow, todo fue súper real, todo fue súper creativo, lastimosamente no les puedo compartir la obra, pero bueno aquí pusieron unos pedacitos como de trailer, para más o menos dar una idea, miren, esa es una idea pero lo único que es totalmente en vivo, o sea, las personas, pues son actores, levantan ese telón ahí, y salen los animales, y sale todo entonces hoy es la de David, y ahorita aquí nos van a dar también otras pruebaditas de las otras películas que vienen con Asha Moisés literal, así pasan los animales en medio de uno amigos, la verdad que está súper increíble, llevan caballos, llevan camellos, pasaron de todo ese telón se levanta y toda la gente comienza a salir de ahí es súper increíble y entonces mejor nos vamos amigos, pues ya terminó la obra, duró cuatro horas pero nos venimos porque el día estaba súper bonito y cerquita de este lugar estaba una comunidad Amish, una granja, una farm estaba súper cerca, entonces dijimos hay que ir a ver, hay que ir a caminar la entrada costó cinco dólares por persona, hasta este lugar había poquitos animales y como pueden ver ustedes, ahí viene la cabrita yo creo que tenía hambre amigos, y miren aquí esta cabrita que bonita está, y bueno entonces aquí podemos ver el carruaje, el transporte público colectivo que ellos utilizan y son estos hermosos caballos jalando estas carretas, la verdad que la mayoría de los Amish únicamente utilizan esto como medio de transporte está súper interesante, ellos no crean que utilizan carro, la mayoría utilizan esto así que bueno, miren, nada de contaminación, pues ahí van las personas ellos aquí están prestando obviamente sus servicios para todos los turistas de hecho nosotros no nos subimos aquí, pero anteriormente ya nos hemos subido y nos pasamos acá y está ese toro súper enorme, miren, ¿cómo se llama? verdad que sí es un toro, pero raro aquí está alimentándose, está comiendo, zacate, monte, como sea que ustedes le digan y la verdad que yo creo que sí tenía también bastante hambre después nos pasamos a este lado y miren cómo están todos esos esos chompipes, guajolotes, torquies, pavos, como le llamen ustedes que tenían hambre, miren cómo estaban esperando la comidita y ahí están corriendo atrás de la señora que les va a dar la comida porque la verdad que tienen hambre, tienen sed y pues bueno, me vine a seguir turisteando, encontré esta vaca y yo dije la voy a ordeñar, dije yo y entonces comencé ahí amigos a agarrar la obra y ¿qué creen? miren, ahí está, pero me está saliendo agua en vez de leche porque esta es una vaca de mentiras, así que la verdad que estaba yo súper emocionada ahí así como wow, sí, pues miren lo que encontré aquí, esta es la ropa que usan las personas que son amish, como pueden ver casi toda es ropa de vestir las mujeres obviamente solo vestidos, pero tienen que ser un solo fondo que son los que están ahí, ellas no pueden utilizar vestimiento floreado de colores, así como rayado, cosas así, tienen que ser neutral y miren las plantas que bonitas, la verdad que ahí ese niño que está ahí es un amish, miren ellos casi así se visten la verdad que es un lugar que está bien bonito, que da bastante pop, bastante tranquilidad miren las florcitas, está súper bonito pues este es un poquitito más de la cultura amish más o menos para que ustedes conozcan y tengan una pequeña idea ellos son súper conservadores, pero aquí como es un lugar turístico pues ellos ya están acostumbrados a que los graben y todo pero hay personas que la verdad que son súper delicadas pero miren qué hermosas están estas flores amigos la verdad que yo estoy súper emocionada ya quisiera que mi casa estuviera así, miren qué bonito la verdad que les agradezco a todas las personas que se han suscrito y a los que no lo han hecho, por favor, por favor háganlo, me ayudarían demasiado, muchísimo por favor amigos, háganlo, es totalmente gratis y así se llama la granja, el lugar este se llama The Amish Farm and House así que miren y este está ubicado en Lancaster, Pensilvania así que si ustedes amigos viven cerca o a los alrededores 100% recomendado este lugar, cuesta únicamente la entrada a 5 dólares está bien bonito para venir en familia y aquí encontramos un laberinto de maíz así que miren, aquí vamos a ingresar ahorita pero miren, aquí el niño se puso a hacer suspechadas así que bueno amigos, ahorita vamos a entrar a este lugar a ver si encontramos la salida espero en verdad que les haya gustado este video por favor, les vuelvo a decir si no se han suscrito amigos, por favor, háganlo espero que pasen un bendecido día, tarde, noche en el momento que estén viendo este video y nos vemos en el próximo video miren, ahí está el maíz bendiciones, bye